Hola a todos y todas, este video es muy especial ya que estamos juntando firmas para poder pedir al gobierno la extensión de la tarjeta alimentaria para los jubilados. Como sabrán, las madres que cobran la Asignación Universal por Hijo reciben este beneficio económico, pero los jubilados no lo pueden obtener. Por tal motivo para llevar adelante este petitorio, te pedimos que te suscribas al canal y dejes tus comentarios pidiendo la tarjeta alimentaria para los jubilados. Por esta manera decidimos realizar una juntada de firmas para lograr que los jubilados, pensiones no contributivas y por supuesto los beneficiarios de la Asignación Universal con Hijo que tienen niños de más de 6 años de edad puedan también recibir la tarjeta alimentaria ya que es un derecho para todos y todas en este país. Para aquellos que todavía no saben a quienes les corresponde la tarjeta alimentaria, es importante conocer esta información. Las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años de edad inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social. Personas con discapacidad que cobran la Asignación Universal por Hijo sin límite de edad. ¿Cómo puedo acceder a la tarjeta alimentaria? No es necesario realizar ningún trámite para obtener la tarjeta alimentos. La entrega se hará por etapas en cada una de las provincias de Argentina. Si contás con los requisitos informados, te va a llegar un SMS o un correo electrónico con la información del día y lugar de retiro de la tarjeta. Es importante que tengas actualizados tus datos de teléfono celular y correo electrónico. Podés hacerlo a través de Mi ANSES ingresando con tu QUIL y clave de seguridad social o llamando por teléfono al número 130. La tarjeta alimentaria es una política de complemento integral alimentario. No suplanta la Asignación Universal por Hijo ni ninguna política existente. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre. El tercer viernes de cada mes, el Gobierno Nacional recargará la tarjeta alimentaria con el saldo que va entre 4.000 a 6.000 pesos. La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo, solo pueden usarla para comprar alimentos de la canasta básica excluyendo bebidas alcohólicas. Ya revisamos los requisitos y como podrán ver, no se extiende para los jubilados y tampoco para aquellas madres que reciben el Plan Social de la UAH con niños mayores de 6 años. Uno de los pedidos más importantes y reclamos que se le está haciendo al ANSES y al Ministerio de Desarrollo Social es que se logre extender al resto de la población esta tarjeta alimentaria. Por tal motivo, si estás a favor de pedir la tarjeta alimentaria al resto de los beneficiarios del ANSES, deja tus comentarios para poder saber tu opinión y poder presentar al Gobierno un pedido en el Congreso de poder extender este programa social. Muchas gracias a todos y todas.